Shiryu el maestro de yoga Kamus, el caballero de oro que lo encerró en un sarcófago en el templo de Libra para intentar salvarlo de la muerte Considerado un mago del agua y del hielo la helada fuerza de Kamus puede llegar casi al cero absoluto Ahora contempla a yoga en silencio ¡Asombrado! Seiya, Shon continúen sin mi ¡Yoga! Quiero enfrentarme a Kamus yo solo No quiero interferencias ni siquiera de ustedes Vamos a ver si se pone loco Yo... No... No tengo nada que decir Sí, se sorprendió por el poder de yoga He aprendido... muchas cosas de ti Y más porque se le puso el to por tu a... Milo de escorpión Voy a mostrarte mi gratitud Con actos en vez de con palabras Por eso quiero nunca contra ti Con todo lo que he aprendido Muy bien Pues te responderé de igual forma ¡Vamos! ¡Yoga! Bien Bien, pues vamos a empezar la pelea Y bueno, pues es... Yoga contra Kamus Vamos a ver cómo se desarrolla Ah, ya no alcancé a ver Ahora vamos a partirle su mandarina gajos Combate Mesita 3 ¡A luchar! ¡Cabos! Voy a vencerte Por todo ¡Ah, sí! Luego, luego Lo que me has enseñado Pues entonces No me dejas otra alternativa Para acabar contigo Lo empezaste y me bajaste más sangre ¡Sarcófago de hielo! ¡Ataque rayo! ¡Que aurora! ¡Ay, cabrón! ¡Ejecución! ¡Larga! ¡Sí me dio! Nunca lograrás estar A mi alta ¡Aca de rayo! Pensé que habías aprendido La lección en el templo ¡Yoga! Y sabés que tu fuerza congelante No puede derrotarme Todavía no has aprendido El cero absoluto ¡Larga! ¡Larga! Me gustaba mucho el polvo de lo mató Ah, así lo hice No creo que le haya ganado con ese golpe Detener la actividad atómica Es la esencia de los ataques helados Hola, sabés, no Otro polvo de mantilla Ahí está Pues bien Hemos vencido a este tipo ¿Cómo ven? Eso, pues con lo que no importan los puntos Alcanza al menos un rango A No permitas que tu adversario use ningún ADD Bueno, ya por lo menos Rango A, está complicado, eh Yoga Tendrías que haberte quedado en el sarcófago No tienes ninguna posibilidad de derrotarme con eso Empiezan a batallar con el... Te voy a mostrar lo que es la auténtica fuerza helada El ray, la ejecución de Aurora a los dos Acérdate de derrota total, Yoga Me supone que Yoga también tenía que hacer la ejecución de Aurora Y en teoría le tenía que responder A encerrarte en el hielo Para romper ese sarcófago Se necesita un frío de menos de 273 grados En otras palabras, el cero absoluto ¿Lo logró mientras estaba inconsciente? Camos Te lo advertí Aunque no pueda alcanzar el cero absoluto Juré que al menos alcanzaría a tu nivel Y luego Te destruiría Ahora sí Pues bueno Vamos a A darle su Su respectiva Dosis a este hombre Y Vamos a ver que tres se pone A ver si puedes A luchar O quizás no Yoga Pero Sigue siendo imposible que tú me derrotes El cero absoluto puede vencerte Entendí el mensaje No lleve una armadura de oro Todos tus ataques son inútiles ¿Eso es todo? Olpo de diamante Olpo de diamante Digamos Te has enseñado algo En cuanto comienza el combate Un hombre de verdad No titilea nunca Tiene que defender su postura hasta el final Debe conservar la calma Tú no decías nada Pero tus palabras Me llegaron al alba ¡Oh! ¡Cállese! ¡De amor! Arbol de diamante Creo que es buen momento Para hacerlo Ha llegado al cero absoluto Siente el puño definitivo del cisne Ejecución ¡De aurora! Ya ven la ejecución de aurora Les dije que le tenía que hacer el cisne Y ahí está aplicada Y ganamos De hecho así fue en la historia real De la caricatura Ya lo hemos vencido Creo que por este capítulo No llegué al rango A Sí llegué al rango A Dice ahí Dice rango S Pero bueno Así son los juegos Ya desbloque algunas cosillas Y pues Vamos a ver Vamos a ver la historia al final No Esa era La ejecución aurora Ya ven Es inútil La ejecución aurora Extiende mi fuerza helada Al máximo Es mi técnica más poderosa Ya te ganaron Solo porque la hayas Resistido un par de veces No significa que puedes imitarla De esa manera ¿Quieres luchar De igual a igual? Como desees Yoga La diferencia es que Yoga no tiene armadura Por eso Siempre se me hizo Medio Joto ¿Está cayendo nieve? ¿En esta época? Sella Ahorita te toca a ti Mijo No te preocupes El cosmos de yoga Se despide de nosotros No me ires atrás Sean Vamos Ya casi estamos En el templo de Pisces Pues bien Creo que con eso Me despido De este Siguiente capítulo En la casa de acuario La onceava casa La ejecución Aurora Se mueren los dos segundos También arriesgaste tuya También arriesgaste tu vida Para alcanzar el cero absoluto Así es Tu cosmos Superó con creces Al de tu maestro Obtuviste el cosmos supremo El séptimo sentido El camos no fue su maestro Fue otro tipo Se me fue su nombre Que fue discípulo de camos Ojalá hubieras Podido usar ese poder Para tus propias metas Me gustaría Que siguieras adelante Pero ya Es demasiado Tarde para ti Yoga Y para mi Perdóname Caen los dos Yoga Camus Arriesgaste tu vida Lo hiciste para mostrarme El camino del cero absoluto Jamás olvidaré Todo lo que me has enseñado Maestro Ah hueso Así debe de ser Un buen estudiante Maestro Camus Entonces Adiós Ya les dije Que los dos Desvanecían Y bueno pues Ya desbloqueamos este Y bueno pues Ya los dejo de aquí Para el siguiente capítulo El penúltimo Yo creo de la saga De hecho me marcan dos Pero no puedo avanzar Hasta que venza La fruta Pues bueno Nos vemos Para que no se les prolongue Más estos capítulos Yo soy Hidracon Felices Juegos Hidracon 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 Gracias.